Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los antiguos mensajes en Facebook. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir al icono que aparece arriba a la derecha de la parte de mensajes. Si estamos en un dispositivo móvil, lo más normal es que nos lleve a la aplicación de Facebook Messenger. Por lo tanto, una vez que estamos dentro de la aplicación de Facebook Messenger, vamos a ir a la parte de chats, donde usan todos los mensajes. Y en mi caso no tengo ninguno, pero en el vuestro, para ver los mensajes más antiguos, simplemente tenéis que desplazaros de arriba para que os lleve hasta el final, ya que están filtrados de más reciente a más antiguo. Si os acordáis del nombre de la persona que queréis ver esa conversación antigua, siempre podéis buscarlo en la barra de búsqueda que aparece aquí, el nombre de la persona en concreto. Y por último, también podéis verificar los mensajes que tengáis archivados, quedándole a las tres líneas horizontales que aparecen arriba a la izquierda. Y a continuación, a la última opción que aparece, que es archivo. Pulsáis aquí y aquí aparecerán todos los mensajes archivados, un bien filtrado por fecha. Por lo que para ir a lo más antiguo, nuevamente desplazáis hacia arriba. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.